El uso de la palabra al diputado Nicolás Rodríguez Sá. Buenas noches, señor presidente. Bueno, la verdad que bastante angustiado por la situación que hemos vivido en el día de hoy. La diputada preopinante habla de las ollas populares en su territorio, en Calafate. Y bueno, encontramos a muchos de los legisladores juntos por el cambio, para no decir la mayoría, en Buenos Aires, no en sus territorios. Si tenemos una característica en nuestro bloque del Frente de Todos, es que somos militantes y diputados del territorio. Hoy escuchaba un diputado puntano hablar en la televisión, diciendo que hace cinco meses no vuelve a su provincia, porque tiene que cumplir con 14 días de aislamiento. Además del trabajo legislativo, que perfectamente podemos hacer remotamente, nosotros tenemos la obligación de estar al lado de nuestro vecino, de nuestro pueblo, de nuestros representados. ¿Por qué me angustio, señor presidente? Porque me parece que hay una delgada línea que se está por romper en la Argentina, y hay legisladores que más allá de si tienen la razón o no, utilizan buenas excusas, buena oratoria, con el consenso, con la República, y realmente los que están poniendo en juego son los valores democráticos. ¿Por qué digo que es una delgada línea? Porque ya hubo un discurso en esta Cámara de Lorenzo Pepe en 2001, que decía que vienen por nuestras bancas, vienen por nuestras bancas políticas, y en ese esquema van a venir los CEOs de las empresas internacionales. Bueno, ¿por qué es una delgada línea que ellos jueguen con fuego, desgastando y provocando a nuestro pueblo que no está para estos debates? Porque ellos ya no son opción electoral, juntos por el cambio, fue elegido por el pueblo, por el soberano, y gobernó mal, gestionó mal. La gente ya sabe que no son una opción. Entonces tenemos que, entre todos, oficialismo y oposición, contribuir con nuestro gobierno de Alberto Fernández. A veces es más cómodo tener discursos como el que tienen nuestros legisladores de Juntos por el Cambio con Chicanas, pero lo que yo me doy cuenta, lo que veo yo en el conurbano, que la situación es muy sensible por las dos pandemias. La pandemia con la que venimos del gobierno anterior, dicho lleva de paso, ya son las 5 de la mañana en Suiza, donde está su líder, Mauricio Macri, creo que tienen un problema muy importante, casi de psicoanálisis, con nuestra ex-presidenta Cristina Fernández Kirchner. Y cuando miro en nuestro bloque, miro al lado, miro para el otro lado, veo al compañero Sergio Massa, veo al compañero Máximo Kirchner, veo un montón de compañeras y compañeros diputadas y diputadas nacionales que estamos en las ollas populares, que estamos acompañando a nuestro pueblo, que están muy lejanos del debate que quieren hacer ellos. Ellos son los perros que cuidan la mansión, pero a la hora de dormir, como está durmiendo ahora el señor presidente Macri en Suiza, duermen afuera. Entonces, esto que están haciendo hoy, que es vergonzoso, pone en riesgo a toda la clase política. Entonces, les pido un poco de coherencia, porque Dujovne, Caputo, Macri, Marcos Peña, a la hora de irse a vivir afuera del país. No tienen ningún problema. Ustedes, legisladores, se quedan ladrándonos en la Argentina. Por último, señor presidente, quiero monejear a un curita villero, el padre Bachi, el padre Bachi de La Matanza, quien falleció por COVID hace dos días. Una persona, la verdad, que muy noble, quien merece todo mi respeto, que logró junto al excompañero Balestrini, que estuvo en su lugar como presidente de la Cámara, la urbanización de la Villa Palito. Bueno, el padre Bachi, con 52 años, murió por COVID y hoy lo está llorando todo un barrio, en el barrio de La Matanza. El padre Bachi vino de joven a la Argentina a vivir a una villa del Bajo del Grano, nacido en Villa Rica, Paraguay, hijo de un zapatero y de una empleada doméstica. ¿Quién le sacó la oportunidad de vivir en esa villa, en el Bajo del Grano, en la ciudad de Buenos Aires? La dictadura militar en el 78, con nuestro querido padre Bachi teniendo 10 años. Se radicó en La Matanza, hizo una huella, hizo su nombre. Bueno, en ese sentido, señor presidente, quiero comunicarle mi angustia como joven, como padre de un reciente hijo, con mi compañera, con Felipe, de cinco meses, la compañera Lampreave, con Mora, de seis meses, con este desgaste realmente institucional que ponen en riesgo todos los valores que nos costaron un montón en democracia. No conocen nuestra templanza. Si conocen el ADN de nosotros, los peronistas, saben que ya estuvimos 18 años convencidos y esperando que llegue el momento para gobernar. Entonces, si hay que esperar para las chicanas, para atravesar este momento y legislar a favor de nuestros productores, del turismo, de la cultura, de poner multas que hace 20 años no se reajustan, bueno, lo haremos, esperaremos, pero señores legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio, dejen de ser funcionales a un gobierno que quiere avallar este Estado de Derecho, porque sienten propia la justicia, sienten propia el poder mediático y no pueden legislar porque son minoría. Entonces, no nos lleven a la discusión barata y berreta, alejada al pueblo argentino, entre si tiene que haber sesión remota o no, presencial, si quién tiene la razón o no, porque en ese sentido están siendo funcionales achacar la política, que es lo más lindo que tenemos, que es lo que nos permite transformar. Nosotros no conocemos otra manera de ejercer la vida. Así que, señora Presidenta, yo sí le digo Presidenta, porque no tengo ningún tipo de prejuicio con el género, como han demostrado otros diputados preopinantes, le pido por favor que cuando corresponda votemos estas leyes que está esperando nuestro pueblo y por favor le pido coherencia a estos legisladores que están fomentando que vuelvan esos años más oscuros. Soy grave, no me gusta ser dramático, pero la verdad que van contra la política. Al Padre Bachi le pido un homenaje y un minuto de silencio. Muchas gracias. Les pido si nos ponemos de pie para un homenaje al Padre Bachi. Gracias. 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 Gracias.